La conclusión de las obras del antiguo edificio municipal La Panera para su reconversión en centro de mayores es la principal demanda que ha realizado el alcalde de Villacastín, Jesús Grande, al presidente de la Diputación Provincial de Segovia, Francisco Vázquez, durante la visita institucional que éste ha realizado a dicho municipio. Según ha comentado el regidor, por el momento lo que se ha hecho es la rehabilitación de la propia estructura del edificio, dotándola de una mayor seguridad y habilitando los espacios necesarios que los mayores del pueblo van a necesitar para realizar sus actividades. Esta localidad ha contado en el último año con la ayuda de la Diputación para ampliar el cementerio municipal. Este proyecto se incluyó en el Plan de Obras Urgentes de 2012 del Área de Acción Territorial y para ello se le ha concedido 10.000 euros. En los últimos dos años el camión de bacheo de la institución ha intervenido en varias calles de Villacastín que se encontraban en mal estado y el equipo de caminos ha actuado en algunas vías rurales del propio término municipal. Con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos a la administración electrónica y a la información municipal, desde dicho departamento y a través de la Oficina de Asistencia y Asesoramiento a Municipios, se ha creado la sede electrónica de Villacastín. Pero además su alcalde ha recibido un notebook con el que puede consultar la información municipal en cualquier lugar y a cualquier hora del día. Gracias a los servicios prestados por el Área de Asuntos Sociales y Deportes, Villacastín disfruta de diversos programas y actividades tanto sociales como deportivas. De hecho cuenta con un aula de manualidades, participa en los programas de promoción del voluntariado en el medio rural, educar en familia, ocio preventivo para menores y jóvenes, competencia social y crecimiento personal y construyendo mi futuro. Además cuenta con diferentes equipos en interpueblos, juegos autóctonos, escuelas deportivas, deporte social, divertido y escolar. Durante la visita del presidente, acompañado por el diputado de Acción Territorial José Luis Admerino y por el diputado de Zona Ricardo Pérez, así como por miembros de la Corporación Municipal de Villacastín, ha podido comprobar las diversas actividades culturales que la diputación lleva anualmente al municipio y a su centro escolar. Gracias por ver el video.